Trágico final de María Teresa Campos, engañada y destrozada por Terelu, Carmen Borrego y Belén Ró en Telecinco. Bueno, última hora, la situación de María Teresa Campos, llevamos bastante tiempo anunciando que no es nada buena, de hecho a día de hoy su círculo más íntimo intenta cerrar filas en torno a ella. No se pronuncian sobre su estado de salud y, si bien es cierto que hay un hermetismo sobre cómo se encuentra, lo cierto es que las últimas imágenes que han salido públicas de María Teresa Campos no dan una buena impresión. Se la ve bastante decaída, sin peinar y, en general, con un semblante serio y bastante despistada. Esto es algo que ha hecho saltar las alarmas sumado al ataque incomprensible de Terelu Campos hacia el chofer Gustavo, quien, como sabéis, lleva trabajando en esa casa 30 años y, a día de hoy, que ven que la herencia de María Teresa Campos se acerca, está dando un giro radical a su imagen y a la historia. Gustavo, a día de hoy, solamente ha concedido una exclusiva con el beneplácito de María Teresa y, de hecho, participó la propia María Teresa en la exclusiva. Ella lo considera un hijo y, al parecer, sus hijas, tanto Terelu Campos como Carmen Borrego, inclusive también su nieta Alejandra Rubio, estarían alertas porque saben que el chofer de María Teresa Campos, Gustavo, podría tener una parte de la herencia teniendo en cuenta la buena relación que mantiene con él. De hecho, lo ha calificado como el único hijo que ella tiene porque es el único varón con el que tiene esta estrecha relación. Dicho esto, una nueva revista del corazón, el pasado miércoles, filtraba que María Teresa Campos había sido engañada, estafada por sus dos hijas, por María Teresa, o sea, Terelu Campos y Carmen Borrego. ¿Y el motivo? El motivo no sería otro, que le habrían ocultado toda la movida de Belén Roo, toda la movida relacionada con lo sucedido en su casa el pasado verano. Ya sabéis que el pasado verano hubo una reunión en la casa de la matriarca de las Campos donde aparecía de manera sorpresiva Kiko Hernández, Rocío Carrasco, Alejandra Rubio, Carmen Borrego, estaba también Gustavo, Fidel Albiac, y ahora se ha acusado directamente a Gustavo y a Belén Roo de ser los topos y los que habrían filtrado a la prensa este encuentro casi que familiar. Dicho esto, al parecer sus hijas, tanto Carmen Borrego como Terelu, han preferido no enviar ningún tipo de comunicado ni tampoco hablar con su madre al respecto porque consideran que su madre no está para estos trotes y tampoco para hablar de desgracias y mucho menos de polémicas relacionadas con amigos y familiares. Así que bueno, a día de hoy parece ser que el problema principal radica en la herencia de María Teresa Campos en que el chofer Gustavo se ha defendido incluso de las críticas diciendo que él no es ningún topo y efectivamente ha demostrado durante 30 años que no se ha lucrado hablando de ellas pudiendo haberse hecho 500.000 platos y lo hace al lado de María Teresa que yo creo que la cuida incluso más que sus propias hijas. Yo creo que a la hija no van a verla ni para dar un recado y dicho esto, pues entiendo que la prensa filtre constantemente cómo es el estado de salud de María Teresa. Hay un hermetismo constante y al igual que sucedió en su día con otras estrellas del mundo del periodismo o del mundo de la canción, María Teresa Campos, lo cierto es que merece respeto, eso está claro, pero al mismo tiempo son las propias hijas y la propia nieta Alejandra Rubio la que publica imágenes demoledoras de María Teresa Campos jugando a las cartas completamente destrozadas, sin peinar, con un semblante terrible. Y bueno, yo creo que esto debería de quedar en la privacidad absoluta de esta mujer que ya tiene la edad que tiene y que necesita estar completamente, no solamente cuidada, sino también respetada por su familia. No sé qué os parece, a mí la verdad que me alucina sobre todo el tema tan grave y tan gordo que tienen con Gustavo, ahora le han cogido inquina a él, ahora le toca a él porque saben que María Teresa Campos está siendo muy generosa con él y no me extraña porque si al final es quien lo está cuidando, pues entiendo que Gustavo sea la persona que se está llevando todos los méritos. Así que dicho esto, no sé qué os parece, como siempre vamos a abrir debate en los comentarios, suscribiros al canal y nos vemos con noticias tan interesantes como esta.